Ahora blanco, nos venía siguiendo un yeta negro, exactamente desde arriba empezaron a disparar, nosotros estábamos pasando la corriente a mi carro, escuchamos los disparos, la persona que venía manejando se bajó del carro herida de la parte izquierda, corrió hacia la calle abajo que es Nicaragua, herida, y la persona que venía de copiloto se metió en una de esas casas que está ahí, que es de color café, el portón, se metió y es por eso que los judiciales y todo tienen rodeado, escuchamos el enfrentamiento que tuvieron tirándole a la persona, más no sabemos si de verdad le dieron a la persona, pero la persona está dentro de una de esas casas que es portón café. ¿A qué hora fue esto? Exactamente hace 45 minutos ya que tiene esto, pero escuchamos desde que fue el enfrentamiento que venían tirándole a la persona, te digo, es un bora blanco y venían siguiendo a unas personas en un yeta negro aproximadamente modelo 2000. ¿Cuántas personas eran? ¿Cuántas personas? Exactamente eran cuatro personas en el yeta negro que venían los cuatro haciendo las detonaciones de la pistola. ¿Tuviste algo, hermano? Pues se alcance a presenciar algo, nomás que después llegaron los policías, pero ya no vi ningún enfrentamiento, pero se pusieron a echar bala, más no sé con quién porque no se vio que nadie les respondiera. Nada más. ¿Cuánto tiempo duró la balacera? ¿Tres, cuatro, cinco minutos? Exactamente aproximadamente como dos minutos del enfrentamiento que se escuchaba, balas que iban y balas que regresaban de diferentes calibres. ¿Cuánto tiempo duró la balacera?